a cómo se partió en pedazos la tendencia de ultraderecha de Guayaquil en donde aparecieron otros candidatos que estaban cansados de la dictadura del Partido Social Cristiano y entonces en la derrota de Lazo y de los grupos de la ultraderecha realmente es una derrota terrible porque lo que ellos pensaban asaltar los órganos de control con el referéndum de la consulta popular pues no lo van a poder hacer y entonces es realmente, es como en el fútbol este es un 8-0 pues porque que hubiera ganado Lazo en 3 por lo menos y en 5 gane el no es como para decir bueno ahí nos dimos más o menos yo también les pegué un arañazo en tal o cual pregunta pero y qué pasó acá, es un 8-0 pues y aquí tengo que decir algo adicional quién es una de las instituciones que quedó en ridículo con este tema quién es una la Corte Constitucional pues porque la Corte Constitucional es la que dio el aval para este referendo y aquí quiero recordar algo que dijo la Corte Constitucional dijo en su sentencia del caso 4-22-RC del 12 de octubre del 2022 la Corte ha reconocido que no existe una norma que defina qué significa la estructura fundamental de la Constitución entonces no hay nada que defina qué es la estructura fundamental y por qué en todas las preguntas que le dejaron pasar a Lazo por qué siempre decía la pregunta cumple y no atenta contra la estructura fundamental de la Constitución o sea sabemos que no existe no está definida la estructura fundamental de la Constitución pero a la hora de la verdad todas las preguntas cumplían y no atentaban contra la estructura de la Constitución o sea los alcahuetes de este referendo fue la Corte Constitucional que exhibieron una pobreza jurídica y una falta de ética para manejar este tema porque ninguna de las preguntas tenía sustento ninguna ninguna tuvo sustento ni la extradición la extradición la Convención Interamericana de Derechos Humanos la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla claramente en este tema sobre en el artículo 2 que para que proceda y por si acaso un tema que es importante verlo los tratados internacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos son ley de la República y prevalecen sobre las leyes orgánicas y ordinarias y sobre los decretos conforme lo dice el artículo 425 de la Constitución y el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Extradición dice para que proceda la extradición se requiere que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado requerente y estas cosas no constaron sino que todo ecuatoriano haya cometido el delito en Guayaquil en Manta donde sea tenían derecho a mandarlo a Estados Unidos porque ese es el gran tema quedar bien con los gringos incluso dice en el numeral 3 del artículo 2 de esta Convención el Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente según su propia legislación para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento cómo no va a ser competente el Estado ecuatoriano si tiene jurisdicción sobre el tema el principio territorial de la territorialidad de la ley y es competente si hay como 10 o más artículos del Código Orgánico Integral Penal que sancionan todas las tipos penales que tienen que ver con el narcotráfico entonces no procedía la extradición cómo es que para la Corte Constitucional sí procedía cómo es que procedía entonces pero hay otro tema no solamente ese en el tema de la Fiscalía en el tema de la Fiscalía es una torpeza porque el Consejo de la Escritura evalúa jueces evalúa fiscales evalúa defensores públicos evalúa notarios entonces si tenía algo de lógica esto tenían que crear un Consejo de Jueces un Consejo de Fiscales un Consejo de Notarios un Consejo de Defensores Públicos pero no sólo los fiscales con Consejo de Fiscales y nombrado por quién el Consejo de Fiscales por la Fiscal entonces los nombrados por ella van a en algún momento a cuestionarle algún dictamen o algún pronunciamiento que haga la Fiscalía en un proceso penal hasta lo elemental un órgano de control que vendría a ser un Consejo de Fiscales no podía ser nombrado por la primera persona de ese organismo para que lo controle a sí mismo entonces una pregunta tomada de los cabellos el tema de los movimientos políticos que fue una barbaridad porque prácticamente era un atentado contra la democracia de las minorías y lo que pretendía es consolidar el poder en pocos partidos políticos para de esa manera pactar y partirse el queso y el tema de los exigencias que deben reunir los movimientos políticos que era la otra pregunta estaba ya normado en el artículo 322 de la Constitución y el tema de trasladar las competencias del Consejo de Persuación Ciudad a la Asamblea Nacional era un tema inconstitucional porque están atentando contra la estructura de la Constitución donde no se puede traspasar competencias de una función del Estado a otra función del Estado o no han estudiado doctrina constitucional y dijeron que sí que sí se puede y que también podían nombrar el Consejo de Persuación Ciudad y Control Social la Asamblea Nacional o sin invirtiendo todo cuando hace poco nomás el pueblo se pronunció el 4 de febrero del 2018 porque para darle legitimidad a los miembros del Consejo de Persuación Ciudad y Control Social estos sean elegidos mediante sufragio universal y directo y los que apoyaron esto fue Lenín Moreno y Guillermo Lazo y después salieron con que no que ya no les gusta el juego ahora vamos por otro juego porque les da la regalada gana por no decir otra palabra y el tema del tema ambiental de incluir los subsistemas hídricos en las zonas de conservación pero se acabaron en la semana anterior de crear una décimo novena área de conservación el área de Curibí que eso se puede hacer perfectamente con la normativa de conservación hídrica y le quisieron meter el puento al pueblo de que esto era para proteger el agua si hay cualquier cantidad de normas constitucionales y de normas legales para proteger el agua y el tema de participar de los servicios ambientales está en la misma constitución entonces ¿quién falló en esto? ¿qué es el filtro del control constitucional? la corte constitucional ellos tienen a su deber decir a ver a ver aquí le están tomando del pelo al país entero y dejaron pasar ¿por qué? porque ellos son obras ellos son un producto de Trujillo y del consejo de prestación de Trujillo pues que ingresaron por la ventana ellos hoy 7 de febrero del 2023 siguen en abrogación de funciones porque ellos jamás pudieron haber llegado a una corte destituyendo a una corte anterior para la cual no tenían competencia el consejo de prestación y control social porque Trujillo se metió a abrogación de funciones en ello entonces este es el grado de debilidad institucional y jurídica que tiene el Ecuador que esto hay que tenerlo claro para no equivocarnos de cuáles son las causas y cuáles son los temas que han pasado y encima de todo la corrupción que no saben cómo llamarla donde metieron las... esto también les empañó toda esta campaña esta campaña de vestirse con un manto de que eran las personas las más impolutas y las más incorruptibles cuando les saltó en la cara los novedosos casos de corrupción especialmente el último entonces todo esto fue colaborando para que la gente el pueblo sin la ayuda de los partidos políticos sin la ayuda de los partidos políticos termine por entender qué es lo que pasó y qué es lo que estaba pasando con el famoso tema con el famoso tema de de este de este referéndum pero también hay otra cosa que comentarla Nebot se pronunció luego de las elecciones y dijo lo siguiente y escúcheme despacito dijo que un grupo considerable de ciudadanos aquí ha considerado que no fue suficiente el trabajo y lo ha expresado en las urnas qué quiere decir que los socialcristianos perdieron Guayaquil no precisamente por las bondades de los contendientes sino porque no hicieron bien el trabajo y esto es un golpe a Cintia Viteri y es un golpe a Susana González y entonces pero luego dijo una cosa que esto también va a tener repercusión criticó a los candidatos que se postularon solo para hacer daño y señaló que cometieron una gran equivocación porque terminaron entregando la ciudad y la provincia a quienes odian irracionalmente entonces a quienes odian y a quien se refiere a como se a como se partió en pedazos la tendencia de ultraderecha de Guayaquil en donde aparecieron otros candidatos que estaban cansados de la dictadura del Partido Social Cristiano y que claro le quitaron votos a Cintia Viteri entonces esto es importante verlo y luego hablar de la transición de Lazo que los traicionó y que optó por una política económica social errada pero eso eso díganlo en su momento que se redujo la inversión lo que privaba a los ecuatorianos de seguridad servicio social y obra pública generadora de empleo a punto dice que el pueblo considera cualquiera mejor que él entonces viene el tema o sea y todo esto va a repercutir a la hora a la hora en que quieran ver por donde arrancan ahora viene otro tema que es importante verlo cuando se ve las personas que han obtenido hasta este momento esto todavía falta un poquito de pocos porque están escrutados 97.76% en el caso en el caso de los 97.76% y 97.75% que es prácticamente el 100% de los candidatos a ser parte del nuevo consejo de participación social y control social y ya está claramente definido quienes van ya está claramente definido quienes van prácticamente es imposible que los voten por hombres irán Sócrates Augusto Verdura Sánchez Allen Allen Antonio Vera Rivera Andrés Javier Fantoni Valdeon esos eran los tres por los hombres los tres por las mujeres los de las tres personas tendría que ser Nicole Bonifaz Marisol Párraga y Elsa Calvache ah no aquí no está en el orden adecuado el consejo nacional electoral lo ha presentado de otra manera está lista estarían prácticamente electas Betsy Saltos estoy viendo los porcentajes la otra sería Elsa Calvache y la tercera vendría a ser Nicole Bonifaz en reñida pelea con que creo que ya no le va a alcanzar Janet Enríquez y por el caso de los pueblos 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 inmigrantes que solamente es una una persona a la que tienen que elegir está y prácticamente tiene aseguradas a la casilla Johanna Ivonne Verdesoto del Salto entonces analizado esto sucede que más o menos de los siete votos de los siete votos con siete miembros consejeros que integran el consejo de participación ciudadana y control social analizando la trayectoria de cada uno de ellos prácticamente el consejo de participación ciudadana y control social estará en manos de personas no afines al Aso no afines al Aso más bien enemigos del Aso o por lo menos con una posición muy distante entonces el próximo consejo de participación ciudadana y control social que tienen que ya entregarle cartas de nombramiento dentro de poco el consejo de participación ciudadana y control social será adverso al Aso y entonces ese consejo de participación ciudadana y control social tiene que cumplir con su cometido cuál es su cometido tirar al trasto a todos los prorrogados a todos los prorrogados porque tenemos llenos los órganos de control con gente que no han nacido de una elección directa sino prorrogados como el controlador general y etc entonces ellos tienen que actuar más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud pero esto no es un problema para esencia marina agua de mar que contiene minerales y oligonementos de origen marino descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia alcanza la felicidad con esencia marina de la salud ¡Suscríbete!